es la guitarra la que toca así no, no, no es el que la está tocando sino que es la guitarra si no fuera por la guitarra no se oiera así vamos a la palabra del Señor en Marcos y leeremos en el capítulo 13 de Marcos Marcos capítulo 13 dice el Señor en el versículo 23 mas vosotros mirad os lo he dicho todo antes lo repetimos mas vosotros mirad os lo he dicho todo antes que el Señor bendiga su santa palabra habla a nuestras vidas Señor y prepara nuestros corazones para lo que vamos a escuchar en esta noche en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo amén siéntense estoy predicando una miniserie que he titulado ser cristiano con un fuerte viento en contra y este es el tercer mensaje ser cristiano con un fuerte viento en contra porque yo veo un espíritu en los creyentes con un deseo de no sufrir eso es lo que veo un espíritu de no sufrir nadie quiere sufrir somos reacios a sufrir mas sin embargo cuando leemos las escrituras no es eso lo que el Señor nuestro Señor Jesucristo al contrario el habló que íbamos a sufrir el habló que íbamos a padecer por su nombre que íbamos a ser perseguidos inclusive muertos por causa de su nombre entonces ese espíritu que ahora que ahora se ve que ahora se ve de no querer sufrir de alguna manera como que está aunado al aspecto material que no queremos perder la comodidad el confort que tenemos el confort que tenemos y por eso quise tocar este tema porque aunque nosotros no queremos sufrir sin embargo la esa aversión esa aversión al sufrimiento que caracteriza a nuestra época esto estoy hablando de la época cristiana hoy porque los cristianos antes no eran así los cristianos no le hacían mala cara al sufrimiento los cristianos no le hacían mala cara al dolor o a la aflicción a la enfermedad al contrario cada prueba era motivo para que la fe de ellos fuera fortalecida más y más y más el problema es que nosotros muchas veces pasamos por alto pasamos por alto las muchas promesas que hay para aquellos que logran salir al otro lado de una aflicción la vida de un cristiano no vuelve a ser la misma después de que ha superado un problema después de que ha pasado por algo esta vida el cristiano vino creció en fe creció en fe y creció en esa confianza en un Dios todopoderoso que tenemos y que adoramos entonces olvidamos nosotros que hay múltiples promesas a los vencedores inclusive cuando llegamos al libro de Apocalipsis aleluya porque mire quiero quiero hoy hablar sobre este tema hay muchos cristianos creyentes que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación por los siete años de la gran tribulación hay muchos creyentes que creemos yo soy uno de esos que creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación pero en cambio hay otros creyentes que si creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación ahora cuando yo creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación no estoy siendo reacio al sufrimiento no estoy diciendo yo no quiero pasar por la gran tribulación porque a lo mejor no la voy a hacer no voy a poder soportar lo que va a venir en la gran tribulación no esa no debe ser nuestra actitud porque el cristiano tiene que tener una definición y una firmeza de ser fiel a Dios venga lo que venga y pase lo que pase Jesús es nuestro Señor Jesús nuestro Rey Jesús es nuestro Salvador pase lo que pase pase lo que pase entonces no es una cuestión que somos reacios al sufrimiento no, no, no nosotros simplemente creemos que no pasamos por la gran tribulación por el aspecto bíblico porque la Biblia de alguna manera enseña que no vamos a pasar por la gran tribulación pero si aún si existiera la posibilidad o si algo pasara que pasáramos vamos a mantenernos firmes adorando a Dios y creyendo en Jesucristo y siendo fieles a Jesucristo miren el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis nos enseña que confesar a Jesucristo confesar a Jesucristo está relacionado directamente con el sufrimiento estos son los que han padecido a causa de su nombre en ese Apocalipsis estos son los que no han negado su nombre capítulo 13 Apocalipsis cuando habla del periodo del anticristo dice estos son los que no se dejaron marcar por la bestia porque ellos prefirieron ser fieles a Jesús entonces confesar el nombre de Jesús está directamente relacionado con el sufrimiento por eso este último libro de la Biblia siempre ha sido un consuelo para la iglesia perseguida porque especialmente cuando leemos las siete cartas las siete cartas del Apocalipsis Aleluya ahí se nos habla del padecimiento incluso del martirio que algunos tienen que pasar para poder llegar al cielo pero el punto está que siempre que cada carta termina dice y esta es la promesa a los vencedores se le dará una piedrecita blanca un nombre nuevo al que venciere le daré que se siente en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre hay promesas para los vencedores para aquellos que permanecen firmes en medio de todo Aleluya Pastor Pineda porque está predicando esto Aleluya simple y sencillamente porque a pesar de todo sufrimiento dolor y aflicciones que podamos pasar así como lo describió Apocalipsis nos hace ver la grandeza de Dios cuando estamos en las aflicciones no fue sino hasta que estamos enfermos que nos damos cuenta que el Señor es nuestro sanador no es sino cuando no tenemos nada de comida o ninguna cosa que nos damos cuenta que Él es Jehová el proveedor Jehová es mi pastor y nada me faltará no es sino cuando estoy siendo tentado por el diablo que me doy cuenta que el Señor está a la par de mí y que no me dejará ser tentado más allá de lo que puedo soportar son las situaciones adversas las que me hacen conocer quién es Dios no es sino cuando estoy rodeado de enemigos que me doy cuenta que aunque un ejército cambie alrededor de mí no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán alguien no es sino cuando estamos en el valle de sombra de muerte cuando sentimos que ya la huesuda nos alcanza que nos damos cuenta que Él lleva nuestra copa que nuestra copa está rebosando que el Señor está a nuestro lado es en esos momentos que nos damos cuenta no fue sino hasta que aquel avión casi se caía en el que iba que venía que se caía y se elevaba y se volvía a venir para abajo que yo me di cuenta que Dios es un Dios de poder que Dios cuando ha dicho no es tu día todavía no llega tu día todavía aleluya entre las ocasiones en la guerra civil salvadoreña fui secuestrado una vez por la guerrilla iba a predicar a una campaña evangelística había paro de transporte y cuando yo iba rumbo a esa ciudad que está en el occidente yo venía de oriente y llegando pasando San Miguel me encontré que no había paso los muchachos guerrilleros estaban quemando los vehículos y no dejaban pasar a nadie sabiamente dije me voy a ir por la otra calle en la litoral y cuando llegué a una gasolinera se acercó un señor con una muchacha y me pidieron que los llevara que iban para un pueblo llamado Usulután iba saliendo yo de la ciudad de San Miguel y pues la gasolina estaba cara me prometieron darme algo para la gasolina yo acepté gustosamente yo iba solo en un Land Rover que tenía prestado por cierto y se subió el señor quejándose porque algo le dolía no le pregunté en ese momento que era pero algo le dolía solamente sabía que iba para el hospital después me di cuenta que era una terrible hernia que tenía que se le estaba a punto de reventar iba a que lo operara su hija iba con él acompañándolo cuando lo subo a ellos se acerca otro señor un hombre así bien formido y otro muchacho me dice ¿para dónde va? digo voy a pasar nos lleva me dice sí le vamos a pagar el doble de lo que cobran los buses dije ya la hice ida y regreso a la gasolina ya me salió un ratis digo súbanse y se subieron para los que conocen El Salvador llegué a un desvío llamado El Delirio para luego dejar la calle que va para la playa El Cusco y salir para Usultán y ahí los muchachos me dicen detén así un segundo y ahí en una tienda yo vi que ellos se sacaron algo de su cartera ahí me di cuenta que ellos eran militares que andaban eran policías rápidamente supe que eran policías pero no les dije nada porque sacaron su carnet y se los dieron a la muchacha que se los guardara habíamos avanzado quizás ni medio kilómetro cuando vi a un muchacho con fusil en mano y le dije gracias a Dios ahí están los soldados no hay nada que temer ahí están los soldados pero de repente vi a un niño como de 12 años con un tremendo fusil y vi a una muchacha con fusil dije no son los soldados son los guerrilleros inmediatamente me dijeron estacionas ahí había una línea de carros que habían detenido nos bajaron juntamente con mis acompañantes y nos metieron por el monte nos metieron por el monte allá tenían reunida a toda la gente nunca olvidaré ese día ahí estamos nosotros y está un comandante de ellos dando su charla diciendo por qué peleaban contra los 14 familias más ricas del Salvador y que aquí que allá y que el pueblo unido jamás será vencido y que no se cae que más de cuánto que la religión el opio de los pueblos y que un montón de pilas que estaba diciendo un muchacho bien loco que estaba de marihuana y ahí estaba jovencito el mundo 25 26 añitos imagínense ustedes era pastor estaba estudiando en el instituto bíblico por cierto de repente empezó él a pedir dinero me parece que es la parte que pidió dinero y pasaba con un sombrero y uno tenía que darle todo el dinero y cuando uno no daba lo que ellos querían le ponían no da más da más da más no sacaron el dinerito que me habían dado para la gasolina ahí se lo dejé a ellos de ofrenda de amor entonces pero luego empezaron a preguntarnos cuál era la profesión en qué trabajábamos cada uno de nosotros como yo había escuchado al muchacho que había hablado en contra de la religión dije si yo digo que soy pastor aquí nomás esto me da matacán así que cuando llegaron donde mí me preguntan y usted compa en qué trabaja qué es dije profesor yo era profesor entonces ah profesor qué bueno dijo necesitamos un profesor en el campamento apártese aquí me dijeron a nadie habían apartado yo fui el primero que me apartaba dije para qué dije que soy profesor y ahí estoy yo soy una persona que mi mente trabaja terriblemente cómo voy a salir de esta cómo voy a salir de esta cómo voy a salir cómo voy a salir cómo voy a salir cómo voy a salir pero antes de que nos que nos que nos metieran al monte yo le dije al muchacho al muchacho al muchacho mayor le dije él es tu papá que tú lo llevas al hospital y usted muchacha le dije él es su marido al muchacho al otro policía pobre él es su marido así que el muchacho tiene a la muchacha así y el otro tiene al viejito que llevaba en el carro como que era su papá eso me lo inventé así así está y entonces ahí estamos que ya me apartaron ya ellos están terminando su charla ya están terminando su charla y solo yo estoy después empezaron a preguntarle a otros dos más creo que apartaron como a un muchacho o una muchacha más y nos pusieron que éramos los seleccionados para irnos al campamento guerrillero dije Dios mío aquí mi mamá aquí estoy el único carro que se veía como de aquí a la Forest Lane a la calle era el vehículo mío por cierto andaba un rótulo arriba que decía trabajamos para Cristo a los dos lados así decía el carro trabajamos para Cristo de repente aquí donde yo voy al Dios al Dios que adoramos y que nos libra de todo empezó aquel señor ay 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 que le pasa abuelo le dijo el guerrillero ay le dijo ay a ver que tiene una gran hernia dijo yo voy que había perro le dijo porque hay esta hernia yo no sé si el viejito actuó que se la hubiera hecho en Hollywood porque empezó ay y le hacía así ay y entonces a ver le dijo y le bajó el pantalón y la pelota de la hernia así toda morada dijo este abuelo se nos va a morir aquí dijo y el muchacho ahí el que yo había dicho que lo cuidara ahí estaba papá le decía papá ay decía él y dijo de quien es aquel carro que está allá el único que se veía era el carro que yo manejaba habían como 30 vehículos pero el único era el que yo manejaba le dije yo y que está haciendo ahí pues muévase le dijo muévase lleve a este anciano al hospital y yo le dije ellos van conmigo le dije ella es la hija y él es que se vayan con ustedes a que no los necesitamos le dijo vayas y luego hasta le dijo a un guerrillero vení para acá le dijo y lo llamó y le dijo venga delante de ellos son un pícaro para que los para que los otros copas no le vayan a disparar me dijo cuando vayan porque los otros copas me dijo ahí están arriba en los portos así que un pícaro de ellos nos iba custodiando un grupo de guerrilleros como de cuatro guerrilleros nos iba custodiando adelante y haciéndole señas para que no nos dispararan allá cuando llegamos a una curva dijeron vayan hasta aquí llegamos ahí después de la curva ahí están los soldados me dijo y exactamente ellos se dieron la vuelta yo que camino quizás como unos un medio kilómetro ahí estaban los soldados cuando llegamos ahí paramos aquellos policías iban mojados estoy hablando literalmente se bajaron se tiraron al suelo y estaban besándome la mano y me decían gracias pastor gracias 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 ellos ya se sentían que eran hombres muertos allí pero el señor una vez más obró y nos sacó con piel escriba la historia de su vida me han dicho algunos pero que como esa tengo cantidad de historias de un Dios que está vivo de un Dios que es real el Dios que adoramos nosotros no es un muñeco de madera ni de papel ni de yeso es un Cristo poderoso es un Cristo vivo ahora observen para los que son regacios al sufrir porque algunos hasta lloran ay sufrir me tocó a mi en esta vida llorar es mi destino hasta el morir así hablan así cantan ay ay cuando los hijos se van para la escuela cuando el marido se va para la escuela allá andan las hermanas con la escoba y con la cosa que saca como se llama eso que recoge la basura hombre la vacuum la aspiradora y anda ay ay y se ponen a hacer la comida y gritando ay como nadie los ve gritan y gritan ay sufrir me tocó a mi ay que sufrimiento que es hora que cambiemos el disco y que levantemos las manos y alabemos a Dios en medio del sufrimiento la iglesia siempre en estos dos mil años ha estado bajo sufrimiento todo el tiempo por ejemplo hay una película que pasamos en nuestro canal canal 41 que se llama China Cry China Cry que nos habla cuando China cayó en manos del comunismo como sufrió la iglesia cristiana fue terrible tanto que cuando uno platica con esos cristianos chinos ellos hablan que lo que ellos padecieron lo que ellos sufrieron la gran tribulación se queda corta con lo que ellos padecieron ahí en la China y todavía siguen sufriendo en la China comunista miles de cristianos renunciaron a la fuerza en otras palabras y ese es el punto del meollo de esta enseñanza que si usted no se prepara bonito si usted no se prepara bonito cuando llega la gran tribulación o cuando llegue la tribulación usted no la va a hacer pero yo lo que dije me recuerdo de aquellos tiempos cuando yo era un niño joven y venían los tiempos de cortar café desde cuando ya llegaba noviembre y el café empezaba a colorear mi papá a mi me compraba un bote de campolón campolón eran unas vitaminas que uno se bebía así como él se compraba tónico vigorón de alta potencia y a mi porque era niño me compraba campolón y me decía para que lo hagamos en la temporada porque como la temporada uno era de trabajar de las 6 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde es decir trabajar duro porque era el tiempo que se hacía dinero para comprar cuadernos uniformes zapatos me decía para que hijo para que cuando porque en ese tiempo también viene mucha influencia viene mucha gripe mucho catarro para poderla hacer dice hay que estar fuertes vamos a vitaminarnos y él compraba su bote de tónico vigorón y a mi me compraba campolón de alta potencia entonces salíamos al otro lado de las temporadas señores pues el punto es antes de que venga la tribulación antes de que venga la prueba usted y yo debemos de fortalecernos para cuando venga la situación nos encuentra firme nos encuentra estable nos encuentra picoroso lo que estoy diciendo es que si usted no se prepara cuando viene el problema lo encuentra todo debilucho y le da un solo su batón ¡pah! se lo acaba porque no está fuerte espiritualmente los cristianos que no estaban fuertes cuando China cae en el comunismo dice que fueron miles y miles y miles y miles de cristianos los que regresaron atrás los que negaron la fe porque el punto está solamente tienes que decir que no crees en Jesucristo que crees que Jesucristo es un mito y vas a preservar la vida te vamos a dejar vivir pero los verdaderos cristianos decían no aunque usted me mate para mí Jesucristo es Dios Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi rey Jesucristo es mi todo aleluya pero a otros se les hacía fácil decir no no es nada Jesucristo para preservar la vida y terminaron alineándose en el comunismo miles y miles y miles de cristianos aleluya por eso dije cuando yo hablo de que la iglesia no pasará por la gran tribulación no es que estoy renunciando al sufrimiento no es que no quiero sufrir ahí tenemos a un Moisés a los dos testigos que vienen en la gran tribulación y vienen a que a padecer y vienen a que a sufrir a un anticristo los los derrota y los vamos a ver colgados allí a los dos testigos en la gran tribulación pero ellos no dijeron no ya sabemos lo que ha venido lo que va a pasar está escrito en la apocalipsis no ellos vienen en obediencia a Dios en obediencia a Dios sin pensar en el terrible sufrimiento que les esperaba ahora bien los vientos contrarios cada vez son más intensos pudiera hoy en esta noche hacer un esbozo histórico cuando en este país los movimientos feministas porque fueron mujeres las que empezaron a abogar para anular la lectura de la Biblia en las escuelas las que empezaron a abogar para que se quitara la oración en las escuelas han abogado para que se eliminen los diez mandamientos los diez mandamientos de los lugares públicos todo aquello que que huela a cristianismo lo quieren anular quitar 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 y quitar los vientos han empezado a soplar fuertísimamente ahora nuestra lucha no es solamente con la teoría de la evolución no ya no es solamente con que en la escuela les enseñan que no existe y le llaman teoría pero para mí el creacionismo no es teoría el creacionismo es la verdad como surgió este mundo el hombre fue hecho por Dios y todo lo que existe fue hecho por Dios ahora no ahora a sus niños en las escuelas el programa el programa de estudio contiene que les están enseñando a los niños como tener relaciones sexuales niño con niño y niña con niña desde que tienen tercer grado ya les están enseñando y metiendo esa basura en la mente los inventados teléfonos inteligentes se prestan para todo eso la televisión se presta para todo eso como me decía un hermano ayer uno está viendo sus ahí sus noticias y de repente salen cosas que uno no quiere ver de repente ahí les salen entonces tratando de desviarlo entonces estamos ahorita que los vientos contrarios los vientos contrarios han empezado a soplar ya fuerte en contra de nuestra fe en contra de nuestra fe a nosotros nos ven ya como gente rara como gente rara como objetos voladores no identificados ellos quisieran verlos que estamos siguiendo el mismo rumbo del mundo y haciendo las mismas cosas del mundo y ahí estarían contentos entonces los vientos por ejemplo ya les he hablado Canadá lo que tenemos en Canadá estaba hablando con el pastor César Marillo y me dice aquí no se puede mencionar la palabra homosexual aquí no se puede mencionar la palabra sodomilla porque vas preso 10 años preso por decir solamente la palabra sodomilla y aquí en Estados Unidos tarde o temprana me está diciendo que allá inclusive se está estableciendo que los pastores tienen que enviar su sermón antes de que van a predicar para que lo puedan ver que cosas no puede decir y se las tachan esto no lo puede decir que el Señor reprenda al diablo y sus demonios porque cuando uno se sube a este púlpito tiene que hablar lo que el Espíritu dice que sea aleluya nos preguntamos y muchos preguntan que vamos a hacer por un lado el Señor nos alienta en Marcos 13 11 Marcos 13 11 cuando dice pero cuando os trajeran para entregaros cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis oiga que lindo el Señor cuando os trajeran para entregaros porque lo van a entregar le van a poner el dedo entiende van a haber inclusive quizás hasta recompensa si usted dice quien es cristiano le vamos a dar recompensa si usted quien dice quien es aleluya quien es evangélico vamos a dar recompensa dice pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino que lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar porque no soy vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo vamos a ser interrogados por nuestra fe estamos oyendo lo que digo y los verdaderos cristianos no vamos a negar ni la fe ni los principios bíblicos por ejemplo y tengo que decirlo porque si no lo digo las piedras van a hablar pero por ejemplo al pastor de Houston que tiene esa mega iglesia Marco Witt Jesús Adrián Romero a ellos lo han en como se llama en entrevistas que opina usted del matrimonio gay que dijo Joel dijo yo en eso no me meto cada quien es libre de amar al que le da su regalada gana dijo ahí no me meto cada quien es libre de decidir y amar al que quiere pero él es un pastor y la Biblia no enseña eso la Biblia dice que desde el principio Dios creó a un Adán y cuando Dios le hizo Adán no le dio un Esteban le hizo una Eva en vez de un Esteban le dio una Eva y no quiero ser vulgar pero todo se adecua perfectamente entre un hombre y una mujer no pueden unirse dos candados ni dos llaves es ilógico y Dios todo lo hizo perfecto el día que a mi vengan a entrevistarme llámese falsa emisión o falsa emisión yo voy a hablar la verdad y yo les voy a decir no soy yo el que lo dice lo dice Dios el que nos creó el que nos hizo a su imagen y semejanza aleluya por otro lado Jesús habla el versículo que leímos al principio de Marcos 13 23 acerca del tormento la tentación porque Marcos 13 describe por todo lo que vamos a pasar por todo por todo pero entonces el Señor es maravilloso cuando Él dice yo ya se lo he dedicado ¿entendió? ¿saben cómo es eso? como cuando el niño se está subiendo aquí no hijo no lo hagas no te vas a caer no pastor dígame no pastor no lo hagas 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 y vengo yo así como cuando uno está conmigo no te subas ahí porque esto está liso si me subo voy a dar un solo allá voy a caer ¿entendió? entonces y ustedes vienen y dicen no pastor por favor no demuestre que es un super hombre no lo demuestre al fin ya lo sabemos pero no sigo el consejo entonces cuando venga a sangrarme la nariz yo ya estaba advertido de lo que iba a venir de lo que iba a pasar cuando íbamos a sacar colmenas con mi tío Ricardo ah él me lo advertía si ponte quieres ir ay pero como no iba a ir si los primeros ¿cómo se llama? panela le decíamos nosotros los primeros paneles que salían de miel oh my god ya llevamos el pan listo para ponerlo en medio del pan francés entonces porque eran colmenas de Castilla que estaban en los árboles silvestres ahí íbamos con mi tío mi tío llevaba unos purotes de este tamaño mi tío para emborrachar a las abejas y entonces pero el punto está que mi tío me decía cipote tenés que saber que si vas conmigo te van a picar las abejas ¿todavía querés ir? sí tío y se te van a infrar los cachetes y te pican mi tío pero yo quiero ir porque quiero comer miel bueno ya vas advertido ponete este sombrero ponete estas cosas ponete algo ponete camisa mando alarga porque te van a picar todo el tiempo me picaban todo el tiempo venía con los cachetes así pero eso sí bien comido de miel entonces yo ya iba advertido el otro primo me decía no decía yo no voy decía porque duele las picadas de esas abejas cuando están enojadas que le está uno robando la miel se vuelven se vuelven violentas entonces yo ya iba advertido es como cuando usted se case le dice esa mujer te va a pegar te va a advertir te va a hitar te va a poner en el maíz y usted dice no importa que me ponga usted ya va advertido el señor ya nos advirtió del dolor de la aflicción de la persecución que iba a venir contra nosotros el señor ya lo dijo antes ah bueno y si ya lo dijo porque anda lloriqueando si ya le dijo que tenía que padecer por causa de su nombre porque por eso es que padecemos por causa de su nombre porque nosotros por ejemplo alguien nos quiere golpear pegando yo soy cristiano pegando por causa de su nombre porque si no fuera por causa de su nombre a ver a ver cómo te va a ver cómo te va chiquito entonces por causa de su nombre bajamos la cabeza por causa de su nombre la mujer nos grita si mi amor lo que tu digas si si como no esta bien por causa de su nombre si usted fuera impío no no pero estoy hablando en serio si usted fuera impío y la hermana blanca se le levantara la sienta entendido pero por causa del nombre por causa del nombre sufrimos pero hay calartón en los cielos lo mismo que usted hermana por causa del nombre tiene que estar lavando esa ropa sucia por causa de ese nombre tiene que tener cerca ese apestoso que no se baña por causa del nombre y todavía tiene que decirle my baby por causa del nombre el punto es que debemos de estar atentos en la primera carta de los tesaronicenses y en la primera carta de Pedro ellos hablan con claridad de los pedidos de aflicción que nos vienen y las dos cartas no nos garantizan victorias espirituales no hay nada que diga van a pasar por el sufrimiento y van a salir al otro lado no hay nada que diga hay muchos que se quedan atascados en medio del sufrimiento hay muchos que no logran salir al otro lado del sufrimiento cuál es el punto yo debo de prepararme hoy para el sufrimiento de mañana para que cuando ese sufrimiento cuando esa aflicción toque a la puerta me encuentre sólido me encuentre firme me encuentre fuerte estable en mi fe aleluya aleluya por ejemplo debemos de hacer hoy lo que no vamos a poder hacer mañana cuando venga la persecución yo hablo en este mensaje que si vamos a evangelizar debe ser hoy si vamos a hablar de Cristo tiene que ser hoy si vamos a alcanzar a nuestra familia para Cristo tiene que ser hoy si vamos a alcanzar a nuestros amigos y todo tiene que ser hoy no mañana aleluya aleluya mire hoy nosotros lo tenemos todo y a ver un día que vamos a lamentarnos miraremos hacia atrás con amargura y decir tuve la oportunidad y no lo hice tuve la oportunidad hoy tenemos radio tenemos televisión tenemos internet para predicar la palabra del Señor y usted poniendo platos de comida poniendo gusta Dios mío en lo que usted pierde el tiempo porque no poner que Cristo está a las puertas que Cristo viene que hay una nueva vida en Cristo Jesús aleluya ¿saben ustedes que el espectrum televisivo va rumbo a desaparecer? yo que estoy al día con la televisión los años que nos quedan son pocos para que todavía tengamos canales de televisión ya lo bajaron hasta el 32 desde el 68 el espectrum se bajó hasta el 32 para vender toda esa banda a las compañías de internet AT&T Verizon T-Mobile Spring y otras compañías más para que ahí pero como este problema no es suficiente para ellos ellos quieren más todavía ahora van a venir todavía más abajo y solamente los canales fuertes van a poder permanecer todavía ahí porque ellos tienen privilegios que no tienen otros canales hasta que lleguen prácticamente el espectro en todo va a pertenecer al internet porque esa es la banda para el internet y como ahora todo se mueve por internet y es lo que se habla en la federación en la FCC de que es decir si usted tiene un teléfono móvil ahí puede ver todos los canales que quiera ver y verlo todo ya no necesita tener un televisor en su casa o si tiene un Smart TV simplemente ahí usted pone VTV y usted está viendo el canal sin tener una señal por el aire y simplemente se vende el espacio la banda la compañía de internet hacia ahí vamos lo mismo que la radio la radio va rumbo a desaparecer hoy en la mañana yo tenía dos personas acá no sé si aquí está presente con su familia el amigo pastor lo empecé lo empecé a seguir por la radio andaba buscando una iglesia donde se predique la verdad y lo empecé a seguir por la radio y lo alcancé me alcanzó amigo aquí estamos tenemos ya tres meses tres meses de estar en esta iglesia y estamos contentos de estar aquí porque se predica la verdad de Dios pero si usted no evangeliza hoy si no aprovecha radio hoy aleluya yo estoy contento como son ustedes agradecidos con un cantante con un predicador que viene los felicito pero yo quisiera que alguna vez usted piense en radio Piense en EVTV piense en invertir un poco para que esa radio se mejore para que ese canal de televisión se mejore que no dejen solamente la carga a mi sino que aporte algo para la obra de Dios porque habrá un tiempo que solamente será una historia tuvimos una radio tuvimos una televisión y no la aprovechamos al máximo aleluya saben que aquí casi estoy terminando los verdaderos cristianos dije los verdaderos cristianos lo que más añoran es la comunión con los santos esto es lindo lo que tenemos hoy la comunión de los santos es por eso por ejemplo que los soviéticos Rusia la unión soviética Rusia como el país número uno de la unión soviética lo primero que ellos hicieron fue estorbar y prohibir las reuniones en iglesias porque sabían que eso alimenta y da vida a la iglesia del Señor y ahora verán ustedes como hace dos años nos encerraron en las casas con un pretexto porque fue un pretexto porque si yo les pregunto a ustedes cuando se enfermaron del COVID levante la mano todos los que se enfermaron levante 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 la mano levántela sin miedo o sea algunos no se enfermaron quizás no estuvieron ni en cuenta ese miedo se murieron los que levantaron la mano se murieron estuvimos por un cachito pero aquí estamos pero con ese pretexto de mi enfermaron nos encerraron aleluya que no podíamos estar porque nosotros somos como la leña si nos separan nos apagamos que tiene que estar a tres metros hasta vivieron y nos separaron las sillas yo no dije nada porque soy obediente nos separaron miren hoy como estamos el virus ahí está presente pero esta iglesia no la pudo parar el virus sabe que el infeliz engendro del infierno y del averno gobernador de California prohibió que se podían reunir pero que no podían alabar a Dios que no podían que que ignorante no no tan ignorante porque es el diablo que sabe que los cristianos crecemos adorando a Dios alabando a Dios glorificando a Dios ahí está nuestro crecimiento y nuestra fortaleza aleluya aleluya entonces al prohibirnos alabar a Dios ya estoy terminando hoy que fuimos a El Salvador fui con mis nietas a un mercado de artesanías y me recordé que antes cuando viajaba ahí había una hermana que me vendía las cosas baratas no baratas pero en un precio justo porque la demás cuando vaya a El Salvador le piden siempre más del doble de lo que valen las cosas se lo estoy adentiendo cuando vayan allá regateen el precio allá son peor que los árabes así que si usted pregunta por una camiseta unas camisetas que dicen alguien que me ama me trajo esto del santador y entonces esas camisetas ¿saben cuánto le piden? 25 lanas 25 dólares y ahí es donde no comienza no que mire que fíjese que no que 25 se me hace muy cal y dijo por ser usted hoy y porque no he vendido nada para ser un hombre de Dios así son de tremendas y porque usted está bien guapo le dicen a uno no estoy hablando en serio corazón le dicen a uno mi amor le dicen a uno ¿verdad primo? que así le dicen amor le dicen a uno corazón en 20 por ser usted y usted dice no todavía me parece muy caro entonces ¿y cuánto me ofrece? pues quiere que usted se cuelgue porque cuando usted ya ofreció ya 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 no puede hablar nada y entonces nosotros los que somos listos no dígame cuánto menos porque si no pues me voy a otra tienda a buscar algo más barato ¿y cuántas me va a llevar? pues le voy a llevar unas cuantas 15 pues las camisetas yo se las saco a 10 dólares para no se le larga la historia a 10 dólares de 25 a 10 y hasta me dice usted es negociante no yo para nada a 10 dólares bueno andaba buscando a esta hermana que antes yo con ella no regateaba porque me daba el precio de una vez me daba el precio justo porque no me gusta eso de que rebajen y que miren y que los tomates no no de una vez y de repente llego a un lugar y digo fíjese que andaba buscando una hermana que aquí tenía un puesto que venía soy yo me dijo usted ve le dije no se parece le dije y hasta me dijo si hermano yo me recuerdo de usted ah se recuerda de mi es que usted si se ve todavía igual me dijo ella acabada y me dijo necesito platicar con alguien si hermana le digo sabe que yo caí en una terrible depresión cuando nos encerraron yo trabajaba en la iglesia de maestra de niños yo servía en esto en la iglesia yo esta era mi función en la iglesia y de repente de la noche a la mañana nos encierran en la casa nos quitan el negocio nos vienen a poner candados aquí en los negocios no era tanto porque perdí toda la mercadería que tenía el asunto mío fue el encierro yo que estaba acostumbrada al bla 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 todos los días con los hermanos que venían a comprarme de estar en la iglesia me entró una depresión que fui con un psicólogo fui con otro y lo único que me sacaba era el dinero porque regresaba igual y dije ya se alentó estoy mejor y todo cambió cuando ya nos pudimos volver a congregar y en ese momento yo sentí que Dios me estaba enseñando algo los efectos terribles que trajo ese encerramiento gente que cayó en depresión en frialdad y quiero que sepan hay gente que nunca más se va a volver a congregar porque se congelaron benditos ustedes que nada los detuvo y han estado aquí presentes alabando y adorando gracias todo sistema enemigo del cristianismo por lo primero que comienza es una prohibición de leer las escrituras porque la palabra de Dios tiene poder así que por ahí comienza prohibición de leer las escrituras ahora usted y yo tenemos la libertad de leer la Biblia en los buses en el tren en el avión donde sea podemos leer la Biblia pero va a venir un tiempo en que eso ya no se va a poder hacerlo segunda prohibición congregarse van a prohibir congregarse por eso mientras usted pueda lea las escrituras mientras usted pueda congreguese y mientras usted pueda alabi a Dios y diga amén y diga gloria a Dios y diga aleluya mientras pueda póngase de pie esta noche capítulo 13 de Mateo habla de la parábola del sembrador y dice que cierta semilla cayó entre la roca y que como la raíz no era profunda era de corta duración cuando vino la aflicción se secó esta noche ella y en la otra toda hora